de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita. Muy buenas noches para todos. Como Delegada de la Gerencia General, autorizo se juegue el SECO de 7.200 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban nuevamente las balustas. No lo olviden, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobalotesantander. Y el número ganador del premio mayor es 3-1-1-1 de la serie 209. Repito, el número ganador es 31-11 de la serie 209. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, JITELOTICOLOMBIA y GELSA. O si lo desea en cualquier punto de efecto y de todo el país o de la perla, lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un muy feliz fin de semana. Que descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!